Una alianza los dos, una alianza de amor, una alianza de fe y de esperanza. Una alianza Señor, hoy queremos en Ti empezar. Y ya nunca terminar, es la respuesta de un corazón, que has formado Tú, que has unido Tú. Es vida nueva que nace hoy y que sólo en mí se puede vivir. Una alianza los dos, una alianza de amor, una alianza de fe y de esperanza. Una alianza Señor, hoy queremos en Ti empezar y ya nunca terminar. Es darte gracias porque Tu amor lo podemos ver en nosotros dos. Ver el futuro con ilusión y saber que nunca nos fallarás. Una alianza los dos, una alianza de amor, una alianza de fe y de esperanza. Una alianza Señor, hoy queremos en Ti empezar y ya nunca terminar. Un camino Jesús, hoy queremos echar a andar y contigo caminar. Com你在 debilidad en ti, por el sentido de estar. En el momento de祝ar de poetgn Gem comeback. En el momento de X en hayorko.